Bueno, pues aquí seguimos la faena. Aquí estamos en el ejido. Una finca que está al lado del pueblo donde tenemos las vacas que van pariendo. Y las tenemos aquí porque como está justo al lado del pueblo, como podéis ver, pues aparte de que nosotros vengamos a verla dos o tres veces al día, según cuadra, pues tenemos vecinos que desde casa pues las echan un vistazo y si hay alguna cosa pues nos avisan. Así evitamos también problemas. Y la verdad es que aquí en este pueblo, como da gusto con la gente, pues nos echamos una mano unos a otros y... Y la verdad es que yo lo digo siempre, que habrá muchos pueblos buenos, pero yo creo que con la gente de aquí de Neila, pocos. Así que nada, si algunos me preguntabais por la fauna y la flora, ahora está complicado de ver nada. Pues si te encuentras un jabalí, un corzo, un ciervo y te los encuentras de paso. Entre que quieres poner a grabar y por ahí ya se han pirado. Así que nada, lo que sí que os puedo decir por ejemplo de la flora, pues los árboles que tenemos aquí la mayoría son robles y fresnos. Hay alguna pequeña encina, pero más bien pocas. La mayoría son robles y fresnos. Y lo que sí que tenemos es un castañar espectacular. Todos esos árboles que se ven, que están desnudos, todos esos son la mayoría castaños. Tenemos uno de los castañares más sanos de toda España. Y más bonitos en este momento. No es que sea un castañar muy bonito, porque están todos desnudos, pero cuando se los ve llenos de erizos y de castañas, pues es una preciosidad. Que ya cuando llegue el momento, pues lo enseñaré. Pero fijaros, todo el monte, quitando esas encinas que hay en el medio, todo el monte ese es un castañar. Hay castaños que tendrán ciento y pico años o más, o más. Porque mi abuelo que tiene 94, ya hay algunos que ya los he conocido en el grande, pues a saber los años que tiene. Así que... Aquí tenemos la paca. Haciendo un poquillo de ubre, pero... Todavía no tienen pinta de país. Está la recia. La jardinera. O sea, ya tiene algo más de ubre. La cuca. Y la pijosa. Estas las había enseñado, pero de noche, de día no... No las había enseñado. Pero bueno, de momento... No tiene pinta de parís. Mirad que cerquita está el vuelo. Bueno, he tenido que pasar el vídeo. Porque grabar. Y utilizar las manos. Es imposible. Así que nada. Y hoy quería... Pues... Tengo muchos comentarios en los que me preguntáis que cuántas vacas tenemos. Que... Que qué tal de productividad dan. Hay gente que dice que con 50 vacas que se puede vivir bien, con las subvenciones y tal y cual. Y bueno, yo... Hoy quería... Explicaros un poco. Pues porque... Así los que los desconocéis, pues... Pues tenéis un poco más de conocimientos. Y para los jóvenes que quieran empezar. O gente que se quiera meter en la ganadería. Pues que sepa a día de hoy. Más o menos cómo está el tema. Nosotros a día de hoy tenemos 30 madres. Grandes. Luego tenemos como 10 novillas que están a boca a parir este año. Que... Que tienen que parir... Pues parirán sobre marzo o por ahí. Que ya pasarían a ser madres también. Y otras 10 añogas. O sea que alrededor de unas 50. Entonces yo he hecho una cuenta. Más o menos. De lo que un ganadero puede... Puede ganar con 50 vacas. Y así ya pensáis vosotros. Si... Si creéis que es rentable. Si creéis que no es rentable. Y os hacéis una idea. Y pues bueno. También les sirve para la gente que quiera empezar. Los ingresos... Pueden ser. Más o menos a día de hoy. Yo os lo voy a hacer en una estimación por cima. Luego ya... Cada ganadería es un mundo. Y cada forma de explotación es un mundo. Pero ingresos de la PAC. Los ingresos de la PAC. Con 50 vacas. Una ganadería normal. Pues puede ganar entre 12 y 15.000 euros. Si que es verdad. Que como esto de la PAC está fatal. Pues hay ganaderías que con menos vaca ganan el doble. ¿Por qué es eso? Porque cuando se... Cuando empezaron con el tema este de las subvenciones. Pues todo el tema de cupos de PAC y tal y cual se dieron. ¿Qué pasó? Que esa gente cuando se jubiló. Pues yo creo que ahí lo gestionaron mal. Lo gestionaron mal. Porque en vez de mandar los cupos a la reserva. Y dárselo a la gente que iba entrando nueva. Pues... Permitieron que se vendieran. Entonces... Los cupos y la PAC gorda. Las cobran por la gente que ha tenido dinero. Y que la ha podido comprar. Los que no hemos podido... Hacerlo. Pues cobramos... Pues lo que es el mínimo. Entonces... Yo voy a hacer las cuentas por ahí. Por una ganadería normalita y corrientita. Que sería más o menos como empezaréis cualquiera de vosotros. Con lo cual... Le vamos a poner... Hemos dicho entre 12 y 15 mil euros. Pues le vamos a poner 14 mil euros de PAC. Al precio que están los terneros a día de hoy. Para que os hagáis una idea. Un ternero... Sin pienso ni nada. Lo que es al destete. Pues... Puede variar entre 500 y 600 euros. Eso en la lonja lo miráis. Y en la lonja lo marca por los kilos y tal. Entonces un becerro al destete que no le hayas dado... Que no le hayas dado pienso de comer y tal. Pues eso te puede variar entre los 500 y los 600 euros. Y una hembra... Entre los 400 y los 500. Con lo cual vamos a echar una media. Y le vamos a poner una media de 500 euros por ternero o ternera. Todo esto siempre hablando para carne. Otra cosa luego ya son las líneas de vida. Que ya es... Cada uno lo que tenga. Y lo que sea capaz de vender. Y precio que sea capaz de vender. Con lo cual... Si a 50 vacas le ponemos a 500 euros el ternero. Nos salen 25 mil euros. Entonces... Hemos quedado que de ingresos tendríamos 14 mil euros por pack. Y 25 mil euros de terneros. Todo esto con 50 vacas que te paran. Que consigas que salgan adelante todos los terneros y que los vendas todos. Porque luego tú tienes que recriar. Uno se te muere. Otra vaca se te muere. O la tienes que mandar al matadero. O tal. Entonces... Bueno... Vamos a pensar que sale todo bien. En gastos... Yo he puesto que más o menos una vaca al cabo del año se viene comiendo unos 350 euros. Entre gastos de pienso, gastos de fincas y gastos de veterinario. ¿Vale? Y volvemos a la misma. Que todas, 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 todas salga la cosa bien. Con lo cual ya de gastos tienes ahí 17.500 euros en el gasto de las vacas. La seguridad social de autónomos. Vamos a ponerle unos 300 euros al mes. Pues se nos van a 3.600 euros al año. Vamos a ponerlo así un poquito por encima. Más o menos simplemente porque os hagáis la idea. Luego de gasoil le vamos a poner 10 euros diarios. De coches, de tractores y de... Y eso, motor del agua y todo lo que lleve gasoil, gasolina. Ya digo, es una estimación por cima porque llega la época del hino y tienes que gastar mucho más con los tractores. Llega época de partos y tienes que acercarte a las fincas dos o tres veces y tienes que gastar mucho más. Pero bueno, por hacer una estimación. 3.650 euros. Y a mayores, los seguros. Los seguros, claro, en función de si tienes tractor, si no tienes tractor, un coche, una furgoneta, pues varían. Luego a mayores tienes que tener el seguro de responsabilidad civil. Porque claro, si una vaca se te sale y pasa cualquier historia, y más aquí con los bichos que te abren todas las fincas, pues tienes que estar cubierto. Y a mayores, el seguro de recogida de cadáveres, por si algún animal se te muere, pues te lo tienen que recoger. Entonces, le ponemos mil euritos. Con lo cual, si las cuentas a mí no me salen mal, los terneros se los comen las vacas y se les comen por los seguros y demás. Con lo cual, al cabo del año, una ganadería con 50 vacas, se supone que le quedarían 14.000 euros. Y diréis, hombre, pues según está la vida, no está mal. Son un sueldo de 1.000 euros mensual, más las dos pagas extras, cada 14.000 euros. Vale, y yo ahora os digo, lo primero, estaréis dispuestos a trabajar por 1.000 euros durante 365 días al año, sin vacaciones y sin nada. Y, no vamos a decir de trabajo completo, pero pendiente las 24 horas del día. Bueno, si eso te gusta mucho, dirías que sí. Pero claro, ahora yo os voy a hacer que veáis que de esos 14.000 euros no te quedan limpios. ¿Y por qué? Porque los coches tienen un mantenimiento que ahí no hemos metido. Tú tienes que cambiar el aceite, averías y demás. Los tractores, tres cuartas de lo mismo. Tú tienes una avería y la tienes que solucionar, porque al final necesitas el tractor para alpacar, para echar de comer y para trabajar. Y, con lo cual ya, de esos 14.000 euros, yo no sé lo que se podría poner, porque depende de los años. Ponle entre gastos de una avería y tal. Bueno, y a mayores, si tienes que comprar el tractor o si tienes que comprar una maquinaria que te haga falta. Con lo cual, ahí ya os dejo a vuestro entender lo que creéis que puede haber de gastos. A mayores, las fincas, pues bueno, si tú tienes una finca que te la tengan bien cerrada y bien eso, pues vale. Pero normalmente, por lo menos en nuestra tierra, las fincas están cerradas antiguamente de paredes de piedra que no valen nada. Las tienes que ir cerrando, tienes que ir poniendo postes, tienes que ir poniendo alambres, cosa que no hemos metido. Entonces, yo os diría, si todos esos gastos que estoy diciendo yo los metís a los 14.000 euros, a mayores sois una familia de dos hijos, como por ejemplo yo, que tienes que dar a tus hijos los estudios, que tienes que pagar una hipoteca porque tienes que tener una casa donde vivir, y que tienes unos gastos de luz, agua y tal como estamos teniendo ahora, ¿creéis que esto realmente es rentable o que realmente lo tenemos por amor a lo que hacemos? ¿Creéis que realmente, como nos dijeron, la ganadería extensiva es sostenible? No sé, yo para mí no, porque esto al final, para salir adelante, tienes que hacer otros trabajos extras. Otros trabajos extras. Uno necesita que vayas a cortar leña, a cortar leña. Otro necesita que le hares una finca, a darle una finca. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es el tema de las judías que hemos empezado este año, y, bueno, pues intentaremos sembrar judías, pues para meterte un dinerillo extra, pero al final, exclusivamente, exclusivamente, con una ganadería de 50 vacas, o eres soltero y no tienes ningún gasto, o no se puede vivir de ello. Siempre y cuando sea una ganadería normal, claro, si viene una ganadería de atrás, que tienes vacas, limusinas, charolesas, o avileñas, o cualquier raza, en pureza, eres capaz de vender todo para vida, y todos los precios se te incrementan, a lo mejor no vamos a poner mucho, pero que se te incrementen la ganancia de los terneros en 300, 400 o 500 euros más, pues hombre, pues ahí ya cambia la cosa. Pero para una persona que quiera empezar, y que, como empezamos nosotros, y que quiera hacer su propia ganadería, cuidado, eh, cuidado. Porque luego, a mayores hay otro problema, que os comenté el otro día, que es que si tú quieres trabajar en otra cosa, en cuanto ya llegas a X dinero ganado, pues te viene a Hacienda y te sacude, y te retiran a ayudar de la PAC, porque ya no eres ganadero a título principal. Con lo cual, la cosa, la verdad es que está muy, muy, muy difícil. Muy difícil. Así que la única manera que te queda para seguir adelante, es hacer trabajos extras, y si tienes mujer, pues que trabaje, y que entre un sueldo a casa por otro lado. Así que nada. Esto es lo que quería comentaros hoy, espero que, bueno, que os sirva, y que si tenéis alguna duda, pues no dudéis en decirnoslo. Que estaremos encantados de ayudaros, porque sí que es verdad que es una pena que esto se pierda, y bueno, pero tampoco nos gustaría que alguien, como está pasando ya casos, pues se embauque en estos temas, y al final, pues se fastidie la vida. Entonces, nada, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, pues yo estaré encantado de responderosla, y ayudarnos en lo que podamos. Así que nada. Os voy a dejar, y voy a ver si hago otras cosillas que tengo que hacer, antes de comer. Vale. Venga, un saludo a todos, espero no haber sido muy cansino, y que os sirva de ayuda. Un abrazo. Venga, un saludo a todos.